El 4 de septiembre de 2024, la Plaza Áuriga en Nuevo León, México, se convirtió en escenario de un alarmante incidente tras el colapso de parte de su techo de cristal debido a las intensas lluvias que azotaron la región. Este desplome dejó a cinco lesionados y provocó inundaciones dentro del centro comercial, afectando tanto a los comercios como a los visitantes que se encontraban en el lugar. Las lluvias torrenciales que cayeron sobre Monterrey y sus alrededores ejercieron una gran presión sobre la estructura del techo que no pudo soportar la acumulación de agua. Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron el momento en que el techo se derrumbó, lo que generó un caos inmediato en el interior de la plaza. Los negocios que operaban en ese momento se vieron obligados a cerrar debido a las inundaciones y los escombros resultantes del colapso. El colapso del techo en la plaza áuriga no solo causó daños materiales significativos, sino que también reveló grietas en la estructura, lo que agravó las filtraciones de agua que ya habían comenzado a aparecer antes del incidente. Esto provocó que el agua se escurriera rápidamente hacia el interior del centro comercial, inundando varias áreas y causando daños a las instalaciones y mercancías de los locales comerciales. Las operaciones en la plaza se detuvieron de inmediato para permitir las labores de rescate y evaluación de los daños estructurales. Las autoridades locales ya han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del colapso y para garantizar que incidentes similares no se repitan en el futuro. Mientras tanto, la plaza permanecerá cerrada hasta que se completen las reparaciones necesarias y se garantice la seguridad de los usuarios y trabajadores del lugar. Espero que esta información te haya servido. Suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.